Gracias. ¿Ya? Sí, es suficiente. No sé si lo he hecho muy bien, es que he estado un poco nervioso. ¿Por algo en especial? Bueno, que no estoy acostumbrado a que me miren mientras trabajo. ¿Y eso le molesta? ¿Le gusta su trabajo? Yo creo que todos los trabajos son importantes, incluso los más comunes. Oye, ¿tú piensas mientras trabajas? Yo lo intento, pero como mucho acabo contando las piezas. No, no, es una encuesta. No se trata de ninguna venta telefónica, señora Herrera. Es muy importante que siempre se sigan las mismas formas. ¿Tiene algo que objetar? No, no. Ningún problema, lo que ustedes prefieran. Al final de mes lo único que importa es el sueldo. Lo demás son chorradas. ¿Te han dicho lo de la penalización? Sí. No. ¡Gracias!